Y continuamos con el programa y seguimos con los artistas y muchísima música para entretenernos en esta noche Así que bueno, ahora es el turno de disfrutar de Diego Roma, quien la semana pasada se estuvo presentando y cantó tres temas para nosotros Y ahora vuelve y nos está presentando dos temas más, así que bueno, le mandamos un beso enorme a él y a toda su familia Es un artiguiente que vive en Montevideo y nos envía los videos desde allá, así que bueno, sin más que decir, vamos a disfrutarlo Bueno, acá estoy de nuevo grabando desde casa para, con la intención al menos de alegrar a los que están viendo el programa Y también haciendo hincapié en esto de que nos cuidemos entre todos y cuidemos a las personas que puedan salir más afectadas con todo esto del coronavirus Los siguientes videos que van a pasar son... El primero es un enganchado de una canción de mi autoría basada en los géneros brasileros que se llama Zamba da pobreza Lo compuse este año y lo enganché con una canción bastante vieja de Benito de Paula Y la segunda es una canción que... fue la primera canción que aprendí a tocar en la guitarra en el año 2008 con el profesor Enrique Lemos Y bueno, ahora me toca cantarla Es una canción que la disfruto mucho y que me trae muchos recuerdos A pobreza me ferrou Bateu no fundo da minha tristeza No por tirar o abrigo e dar papelão Y la falta de amor 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 Algumas judas de corazón y no por pena ni obligación Y que no me enxugue por prego o ladrón ¿O acaso no sabes que yo sofro un montón? Y así mismo tengo un corazón ¿Me enxugan soluciones? ¿O Brasil quiser sair da pobreza? ¿Mas también es pobre quien da su opinión? ¿Enxugan soluciones? ¿Enxugan soluciones? ¿Ajuda es casi siempre? ¿Feijón en un pote de sorvete? ¿Enxugan soluciones? 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 Esgefá엔 soluciones... ¿Enxugan soluciones? ¿Enxugan soluciones? ¿Enxugan soluciones? ¿Enxugan soluciones? Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados, de las noches de sudor Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado Fue el pecado más terrible, de no haber sentido amor ¿Y qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro ¿Cómo llenarme de nuevo en cada suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar ese espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Dejaré que el tiempo cure todas las heridas Y aunque queme por dentro, sé que voy a renacer Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta ¿Dónde duele? ¿Por qué llueve? ¿Por qué deja de llover? ¿Y qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? ¿Todavía respiro? ¿Cómo llenarme de nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido Nada de nada De vez en cuando tengo frío Y le pregunto a mi destino ¿Cómo llenarme de nuevo en cada suspiro Después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? No, no ¿Cómo vivir después de ti? Estas fueron las canciones de la semana Espero que les haya gustado Quiero despedirnos sin antes agradecerle nuevamente a Marce Y a la gente de cómplices Por el espacio que nos da los músicos de la ciudad Como de otras partes del país También quiero mandarle un beso grande a mis padres A mamá y a papá Y toda la gente que está viendo el programa